Hola chicos, bueno pues ya estamos por aquí otra vez, os voy a enseñar en principio lo que lo que he cambiado por aquí, cambiar el personaje, he puesto a logo por este, os voy a decir donde está, si alguno no lo sabéis, aquí en el content, este, content ejemplos, este lo cargáis que este es la base de todo el conocimiento de aquí, vamos a ver, también he cogido y he puesto nuestra nave, ya la he puesto más pequeña, lo único que le he hecho para poner la más pequeña, con el candado esté cerrado, de uno que estaba, nos bajaba 0.2, y ya si nos cabe perfectamente, vale, no está todavía, o sea, la nave esta se queda siempre un poquito harto, es cuestión de moverla, vale, bueno, ahora vamos a ver, vamos a hacer, vamos a crear los, vamos a hacer los guardas, los guardias, vale, para eso, me he descargado, este, que tampoco que lo han, que lo han puesto gratis estos, eh, actor clores, es que este tiene un montón de personajes, unos pocos de personajes, que nos van a hacer falta, eh, en, aquí en, eh, para, hay mujeres, eh, hay masculino y femenino, vale, bueno, vamos a ver, vamos a, a crear, blueprints, carácter, este le, le voy a poner el nombre, guardia, bueno, guardia, además de, solo es que vamos a poner, en distintos puntos, ¿no? el esqueleto, está perfecto, no, 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 no Dumbi, male, eti Para material hecho vamos a girar el personal en dirección a la flecha Dumbi, male Ahí está Bueno El personaje, si El guardia esto ya Podemos ponerlo Y aquí Use animación a set Vamos a ver El guardia Y ahora esta Perfecto Y vamos a hacer otra cosa también Vamos a poner otro aquí Pero a este le voy a poner Esta No pongo Se puede poner solo también la animación Si queremos Pero Que pasa que Que si queremos Por ejemplo, ponerle un poquito de código Para que Por ejemplo, al entrar nos hable O lo que sea O incluso vamos a tener Personajes de estos Que lo único que van a ser personajes Es que nos van a ofrecer misiones Entonces por eso es que Que sea Un 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 blueprint De clase ¿Vale? Entonces Esto En principio El El Trajeado De ropa No lo he escogido Todavía Tengo que escogerlo Para ver La ropa Que le ponemos Bien Vamos a ver La cámara que está hartísima Aquí no hace falta poner tantos Aquí hay dos Aquí voy a poner Eh De hecho voy a poner Eh De hecho voy a poner Dos Por ejemplo Por ejemplo Este Vamos a poner Vamos a ponerla aquí Eso es Y le vamos a poner su animación Ahora vamos a poner para que puedan Este Este no se que es lo que está Lo que hace Ah no Este se sienta Vamos a poner Hay unas animaciones Bastante arañaditas Aquí Vamos a ponerlo No Por aquí Vamos a ponerlo nos Que Pequen De Vamos a ponerlo Por aquí ya pondremos También por estos pasillos Ya pondremos algunos Espero que vayan patrullando Por eso aquí A la entrada de esta también me voy a poner Bueno, vamos a poner este Vamos a correrlo de acá Y vamos a ponerle esta animación Ahí vamos a ponerle también la misma animación Ahora en principio Aquí le vamos a poner esta Vamos a ver Listo, la misma, bien Bueno En principio vamos a dejarlo sin ya Vamos a guardar y vamos a ver Ahora voy a decirle Busco la ropa Para ya empezar a montar Las oficinas A ver A ver A ver Cambiaremos la ropa y demás Y quedará Como debe quedar Aquí paseando Bien, bien Tenemos que hacer todo Hay que ponerle la música Aquí En los distintos salones Para sacar la imaginación Para decorar todo esto Bueno Bueno Ya llegó mi nieto Vamos a ver Vamos a dejarlo ya Para que no sea muy grande el vídeo Este, ¿vale? Y yo mientras Voy a ir buscándome a ver Lo uniforme que le vamos a poner A guardia y eso Venga, pues hasta el próximo vídeo Dale por ahí a me gusta Y Y hasta el próximo vídeo